Los coches de nueva fabricación deberán incorporar a partir de 2022 en la Unión Europea hasta ocho nuevos asistentes electrónicos. El objetivo no es otro que incrementar la seguridad tanto de sus ocupantes como del resto de usuarios en carretera. La Dirección General de Tráfico asegura, según un estudio llevado a cabo por el Parlamento Europeo, que estos sistemas podrían evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en el continente europeo en los próximos 18 años. Unas medidas recogidas en el programa Visión Cero, con las que el Parlamento Europeo desea reducir en 2050 a cero las muertes ocurridas por accidente dentro de sus fronteras. La intención es que la primera etapa de este plan comience en 2022, para después continuar adheriendo nuevos sistemas de forma progresiva. Entre ellos destacan el asistente de velocidad inteligente y la cámara de marcha atrás, ya disponibles en varios modelos de vehículos. El primero de ellos resulta de la identificación de la velocidad como una de las principales causas de accidentes según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte. El ISA es una de las propuestas tecnológicas para velar por qué se cumplan los límites vigentes. Un sistema que conecta el control de crucero adaptivo con el sistema de reconocimiento de señales por medio de un software, controlando su posición en la vía en relación con el límite de velocidad que rige cada tramo. Una tecnología para ayudar a los conductores a respetar siempre esos límites, transmitiendo la información e interactuando con el vehículo, pues no solo avisa, sino que limita automáticamente la velocidad del mismo. El segundo, la cámara trasera, ayuda a maniobar marcha atrás. Las más completas asisten al aparcar mediante líneas auxiliares de guía que marcan la trayectoria, orientando sobre la dirección adecuada en sintonía con los puntos de giro del volante. La cámara se activa cuando el conductor inserta la marcha atrás o conecta el sistema pulsando un botón del que dispone en el interior del vehículo.